Cali, son mi vida, mi pasión, te llevo en el corazón, no puedo vivir sin vos. Un abrazo para todos. Si usted está viendo este video en los shorts de YouTube, te invito para que vayas al canal principal, a este canal principal y veas este video completico. Si lo estás viendo en Instagram, suscríbete en YouTube. Si lo estás viendo por TikTok, suscríbete en YouTube. Si lo ves por Facebook, suscríbete en YouTube para que lo puedas ver completico, completico. Y si quieres patrocinar nuestro canal, aquí arribita están saliendo nuestros patrocinadores que a partir de hoy se vinculan a nuestro canal de YouTube. Si quieres que su logo salga en nuestro canal de YouTube, sencillamente suscríbete, escríbeme a este correo de Gmail y con mucho gusto nos estaremos contactando con ustedes. Un abrazo para que ustedes crezcan como empresa, patrocina y únete aquí al canal de True Gold como estos patrocinadores que están saliendo en estos momentos en nuestro canal de YouTube. Bueno, mañana juega el Deportivo Cali a las siete y treinta con el equipo Águilas Doradas. No ha salido todavía la lista de jugadores convocados, pero hay un buen ambiente, hay buen ambiente en la ciudad de Cali. La boletería se ha ido vendiendo, se vendieron siete mil abonos en total, la tribuna sur se vendió completamente, no hay boletería, está agotada y me dicen que las otras boleterías, las otras tribunas de Oriental, Occidental y Norte se han estado moviendo muy bien por la hinchada. Así es que debemos apoyar a nuestro equipo. Mañana vamos a reventar el estadio, palma seca, apoyando al glorioso y lo más importante, alentar, alentándonos. Nosotros somos el jugador número 12 y ¿cómo aportamos? Apoyando, gritando, alentando, haciendo sentir presión al equipo visitante. Esa es nuestra función, no tiremos botellas, no tiremos cosas a la cancha, evitemos otra sanción más. Si usted es un buen hincha y ve que alguien está teniendo una botella, regañe, lo llame la atención. No queremos que suspendan más nuestra plaza, palma seca para poder ver, acompañar a nuestro equipo deportivo Cali. Mañana iniciamos esta ronda de partidos, muy importante, Dios quiera con victoria, pero ustedes como hinchas los invito, si usted aún no compra la boleta, si no puede ir mañana acá como lo hice yo. Yo no puedo ir mañana porque tengo labores en la empresa, compré la boleta, más eso soy abonado porque quiero apoyar al equipo. Soy abonado, pero yo apoyo comprando la boleta adicional. De esa forma tú apoyas al Deportivo Cali. Los dejo con este video muy importante, más tarde estoy con la lista de jugadores convocados para el partido de mañana, pero quiero dejarlos con este video muy interesante, muy interesante, Deportivo Cali que he realizado de los jugadores, alentando, invitando a los hinchas, que mañana los acompañemos al estadio de Palma Seca. Y el presidente del Cali le da las gracias a los 7000 abonados. Soy Trujigol, si quieres pautar, si quieres salir tu logo, quieres salir en este canal, como salen esos logos, sencillamente comunícate en nuestro hotmail, en nuestro gmail, y nos estaremos contactando con ustedes para que patrocinen nuestro canal. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. ¡Buenas y señores! ¡Deportivo Cali es el campeón! ¡Campeón Deportivo Cali! ¡Campeón del equipo azúcar! ¡El campeón del Cali! ¡Gol! ¡Buenas noches! Amigos, quiero manifestarles con este escudo y mi corazón, el agradecimiento tan infinito que siento por ustedes. Salieron más de 7 mil personas a comprar los abonos para ayudar a la institución que tanto amamos. Gracias, el corazón, muchas, muchas gracias. La institución nunca lo olvidará. ¡Feliz noche! Hola, hincha azucarero. Quiero recordarles que este lunes 20 de febrero a las 8 de la noche regresamos a nuestra casa con las puertas abiertas para vos. Queremos que vuelvas a disfrutar el partido con la pasión y la entrega que lo has hecho siempre. Primero, no revendas tus pases de asociados. Los pases son personales e intransferibles. Cuidemos de nuestra casa y nuestras instalaciones. Vivamos el fútbol con tolerancia y respeto. Estamos felices de volver a tenerlos en casa. Los esperamos. ¡Vamos Cali! La Habana que te quiere es el campeón. No me importa. Cali, son mi vida, mi pasión. Te llevo en el corazón. No puedo vivir sin morir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!